¡Qué oportunidad! ¡No puede fallar! ¡Gol, golajo! ¡Gol, gol, gol! ¡Menuda clase! ¡Muy bien! ¡No puede fallar! ¡Gol, golajo! ¡Flashes it across! ¡It's Rashford! ¡It's there! ¡What a debut! ¡Treeful build! ¡Now it's McTominay! ¡Showing good feet! ¡Is there any support! ¡He might not need it! ¡Oh, brilliant! ¡Gimmy! ¡Come on! ¡Hanin told this to her! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Gun gemacht! ¡Foiré! ¡Gun registre! ¡Dy Schussgelengue capit! ¡Ya de tre – vostro zegt! ¡QUE let's regpped! ¡Fantástico! Gol ¡pazzesco! Pazzesco! Rafael Si libera del marcador Oh, Icky Increíble Gol, sencillamente increíble Arriva el cross de Lukaku Impata de testa El Toro Martínez Golasso La revente subida un gioco Icky Daria, qué gol, espectáculo, qué gol Oh, no, here's a good battle Bicep to bicep And he's away He can get that clear Tierney, that's tidy, pulls it back Chaka Oh, that's magnificent Bicep Prove la conclusión Oh, la dibara Es veramente l'ereto Es veramente l'ereto Que cada uno Abraham Et Che Et dentro Le centre Second photo La tête Meillenaire Ici, quel but Quel enchaînement La bonne intervention Énorme occasion Le but Le but incroyable De la S Monaco La etcéste Laée La s N La s N Gracias.